En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de explicar cómo se crea la sección de flujos de efectivo de las actividades operativas utilizando el método directo. Ahora bien, si no sabemos por dónde empezar o cuál es exactamente el método directo, probablemente primero podamos pensar que estamos trabajando en algo relacionado con los estados de flujo de caja, porque esa es la sección en la que estamos. Así que podemos empezar, ¿qué es un estado de flujo de efectivo y qué estamos tratando de hacer? ¿Cuáles son las actividades operativas? Y al explicar esas cosas, incluso si no sabemos exactamente qué es el método directo, probablemente podamos recoger algunos puntos, y luego entraremos en el método directo. Por lo tanto, el estado de flujos de efectivo va a ser uno de los principales estados financieros, incluido el balance. Tenemos el estado de resultados, el estado de capital, el estado de flujos de efectivo, el estado de flujos de efectivo, va a informar el cambio en el efectivo, la actividad sobre una base de efectivo, y los informes en tres categorías principales, operación, inversión, financiamiento. Ahora, la sección operativa es realmente en la que queremos pasar la mayor parte de nuestro tiempo porque esa es la categoría principal, la sección operativa, que se puede considerar similar a la cuenta de resultados. De los estados financieros, el balance general representa un punto en el tiempo. La cuenta de resultados realmente nos está contando la historia, la actividad que está sucediendo. Y eso es lo que está haciendo el estado de flujos de efectivo. Nos está contando una historia, la actividad. Es solo usar un elemento diferente para decirnos cuándo está sucediendo la historia. El estado de resultados utiliza términos de devengo, principio de reconocimiento de ingresos y principio de correspondencia para decirnos cuándo ocurrieron las actividades. Y el estado de flujo de efectivo nos dice básicamente cuándo sucedieron las cosas en función de cuándo el efectivo realmente cambió de manos. Por lo tanto, el estado de flujos de efectivo nos va a dar esos flujos de efectivo y las actividades operativas van a ser similares al estado de resultados. El resultado final de las actividades operativas es algo así como un ingreso neto en efectivo. Entonces, si tenemos flujos de efectivo de las operaciones, eso es similar a los ingresos netos en el estado de resultados. En otras palabras, los flujos de efectivo de las operaciones son la categoría principal. Por lo general, ahí es donde se lleva a cabo la mayor parte de la actividad. Probablemente va a haber más partidas, más cosas relacionadas con el estado de flujos de efectivo en las actividades operativas que con la financiación o la inversión. Entonces, una vez que obtenemos eso, entonces podemos pensar, ¿está bien, qué es el método directo? Y el método directo, podemos comparar y contrastar con el otro método, el otro. Solo hay dos de ellos que normalmente podemos usar, y el otro va a ser el método indirecto. Ahora bien, parece contradictorio que el método indirecto sea en realidad el método preferido en el sentido de que es el que conoces, que normalmente veremos la mayor parte del tiempo. Parte de las razones que a menudo se requiere, incluso si usamos el método directo, tener una reconciliación, que es básicamente el método indirecto también. Y así, por lo tanto, el método directo es probablemente algo menos visto, aunque más intuitivo. Lo que significa que el método directo tiene mucho sentido cuando lo piensas, probablemente puedas explicarle el método directo a alguien más fácilmente, lo que significa que el método directo solo tomará el estado de resultados, en esencia convertirá cada partida, ingresos y gastos en una base de efectivo desde una base de acumulación. Entonces, ¿cómo construiríamos la sección operativa bajo un método directo de estado de flujos de efectivo? Podemos tomar el estado de resultados y decir, bueno, los ingresos son ingresos en base a devengo, en una base de efectivo, lo convertiremos a una base de efectivo y lo llamaremos, ya sabes, efectivo recibido de los clientes, el costo de los bienes vendidos, gastos en el estado de resultados, sobre una base de devengo están en el estado de resultados. Lo convertiremos para decir algo como el pago en efectivo por el inventario, cualquier otro gasto que tengamos en el estado de resultados, será sobre una base de acumulación. Vamos a grabarlo para revertirlo a solo efectivo pagado por gastos, o algo así. Y eso tiene sentido intuitivo, creo, para la mayoría de la gente. Bueno, vamos a tomar el estado de resultados y convertirlo de una base de devengo que se basa en los principios de devengo, el reconocimiento de ingresos y la coincidencia y convertirlo básicamente en un estado de resultados que se basa en el reconocimiento de ingresos y gastos cuando se produce el efectivo. O similar a eso, estamos reconociendo flujos de efectivo basados en estas actividades. Y eso es básicamente lo que será el método directo. Ahora podrías comparar y contrastar eso con el método indirecto. Solo para dar más detalles, el método indirecto comenzará con la utilidad neta, y se conciliará con los flujos de efectivo de las actividades operativas. Y entonces es como empezar con los ingresos netos y luego conciliar, revertir todo para llegar a un ingreso neto en efectivo, el efectivo de las actividades operativas. Y la razón por la que es bueno tenerlo es porque da esa reconciliación. Nos dice la diferencia entre el flujo de caja de una operación, y los flujos de caja de una inversión, así que por eso, una razón por la que algunos. A veces se requiere tener el método indirecto a pesar de que estamos usando un método directo, a pesar de que el método directo es probablemente más intuitivo, probablemente sea más fácil para nosotros explicar el método directo a las personas. Y también es importante tener en cuenta que el método directo, y el método indirecto solo difieren en la sección operativa. Por lo tanto, explique cuando cuando hicimos la pregunta aquí, explique cómo difieren los dos métodos en términos de creación de las actividades operativas. No es que allí diferencien en la financiación, o en las actividades de inversión. Esos dos seguirán siendo los mismos ya sea que usemos un método directo, o un método indirecto. En otras palabras, el método directo y el método indirecto solo se aplican a las actividades operativas. Así que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!